Compárense, hay que seguir con más temas para bailar porque la gente es lo que quiero. Cinto, se llama Marejada. ¡Ven, compárense! Vamos a bailar esta melodía que se está haciendo famosísima, compárense en todas las redes sociales. La presentamos, lo mucho dice. Marejada, que se mueve como falda tawaiana. Marejada, Marejada, que se mueve como falda tawaiana en Marejada. ¡Ay, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Brícale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! Vamos a bailar a todos parejitos. ¡Oiga! ¡Vale bonito! Marejada, que se mueve como falda tawaiana en Marejada. Marejada, que se mueve como falda tawaiana en Marejada. ¡Ay, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Brícale pa' allá, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡A ver, las muchachas no quieren bailar por ese lado! ¡Vamos a hacerlo, parejito! Marejada, que se mueve como falda tawaiana en Marejada. ¡Marejada, que se mueve como falda tawaiana en Marejada! ¡Ay, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Brícale pa' allá, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Eso, eso! ¡Todos con las manitas arriba, manos arriba, chicas! ¡Oye, bolito! ¡Lo hacemos una vez más! ¡Ay, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Brícale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar! ¡Oye, no, así es bárbaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!